Ayuela de Valdivia 2022 Fiesta con la misa, ahora a las 12 Misa por nuestros difuntos Y después durante el día Pues habrá diferentes actividades Con niños Pintacaritas que llaman Después creo que en la tarde Va a haber Pues algo de juegos también con niños Y finalmente En la noche ya pues vendrá la pancetada La famosa pancetada Y disfraces Todo eso va a ser el día de hoy Bueno, pues vamos a ver si todo sale bien Como ayer Y disfrutamos Bueno, seguimos entonces en nuestra serie Fiestas en Ayuela de Valdivia Seguimos disfrutando Venimos a recordar Venimos a recordar Al perdedor de tu mesa Venimos a recordar Que tu palabra es camino Tu cuerpo fraternidad Y al amor de nuestro Padre La fuerza del Espíritu Estén con todos vosotros Pues vamos a celebrar En esta mañana la Eucaristía El día después de la fiesta Y el nuestro patrón Que ayer se sumamos De San Esteban Es una costumbre Del pueblo Y de varios pueblos El día después De recordarnos Lectura del segundo libro De los Macabés En aquellos días Judas, príncipe de Israel Hizo una correcta Y envió a Jerusalén Dos mil dramas de plata Para que ofreciesen Un sacrificio Por los pecados De los caídos Obrando con grande Crud y nobleza Pensando en la resurrección En aquel tiempo Al ver Jesús El gentío subió A la montaña Se sentó Y se acercaron Sus discípulos Y él se puso a hablar Enseñándoles Dichosos Los pobres En el espíritu Porque de ellos es El reino de los cielos Dichosos Los sufridos Porque ellos Heredarán la tierra Esto Creo que nos hace bien a todos Nos recuerda Que somos peregrinos Que nuestra vida aquí Es Un camino Que vamos Hacia una meta De la que la tierra Nos hablaba Que se ha ponido Que estamos muy amados Y que estamos Indicados por Dios A la felicidad Pero no una felicidad Cualquiera Sino una felicidad Plena Esa felicidad Que escribimos Muchas veces Con letras mayúsculas Para que pasemos Por este mundo A la felicidad Y que nos enseñaron Los que de ese mundo Sabemos El fiel De cualquier Médicos De la felicidad Por ellos Señor La felicidad Para siempre Médicos No Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos nuestros hermanos difuntos, líbranos de las cadenas de la muerte y admítelos en las alegrías eternas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que sus almas y las almas de todos los fieles difunden. Por la misericordia del Señor, descansen en paz. Que en el cielo les veamos. Bueno, aquí en La Peña está el grupo musical que va a tocar. A ver, ¿cómo se llama el grupo musical? ¿Qué nombre tiene? Los niños, los niños, los niños super mágicos. No, no es así. No, no es los niños super mágicos. Los cabuns. Los cabuns. Los cabuns. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿y qué instrumento tocas tú? ¿Qué instrumento tocas? La guitarra eléctrica. ¿Y tú cuál tocas? La guitarra eléctrica. Ajá. ¿Y tú cuál tocas? La guitarra eléctrica. También. ¿Y tú cuál tocas? ¿Qué instrumento tocas tú? Este es el piano. El piano. ¿Y tú cantas? ¿Tú eres la que canta? Sí, tienes el micrófono la que canta. Yo también. ¿Y tú también? Eso es el reproductor. Y yo también. ¿Y tú también cantas? A ver, vamos a cantar una canción entonces. A ver, a ver, ¿cuál lo sabéis? Bueno, aquí parece que va a haber primero un concurso de pintura. Se le está dando a los niños una hoja en blanco. Tienen crellones, ahí pinturas. Y ahora pues van a pintar. Vamos a ver qué dibujos tan bonitos hacen los niños. Bueno, aquí ya comienzan a pintar. Vamos a ir acercándonos a ver lo que están pintando. Ajá. A ver. ¿Tú qué vas a pintar? ¿Qué? Un Spiderman. Ah, muy bien. A ver. ¿Y tú qué vas a pintar? ¿Qué vas a pintar tú? ¿Una mariposa? ¿Qué es eso? Una mariposa. Una mariposita parece. A ver, por aquí. Ahí tienes. Vamos a acercarnos por aquí. A ver. ¿Tú me quieres pintar un corazón? Ahí. Aquí hay otro grupito. ¿Qué quieres que te pinten? ¿Qué vas a pintar tú? ¿Has pensado? Un payaso de hito. ¿Un payaso? De hito. De la película. Ah, de la película. Guau. A ver si te sale bien. ¿Te acuerdas? ¿Y tú qué vas a pintar? Yo quiero pintarme la cara de momo. ¿De momo? Pero tienes que dibujarlo primero en el papel. Bueno, aquí están los niños haciendo su dibujo. Y yo también he hecho el mío. Este es mi dibujo. Bastante bonito. Bueno, ahora lo vamos a colorear. Vamos a ver si algún niño me ayuda a colorearlo. Están los jóvenes, tranquilos. Claro, como no hay música, pues están tranquilos. Bueno, he conseguido que Aitana me ayude. Voy a colorear mi dibujo, que lo había hecho, pero ahora Aitana lo está haciendo muy bonito. Este dibujo va a ser el más bonito de todos. ¿Aquí sí, Aitana? Bueno, vean qué bonito está quedando el dibujo de la majadilla. Esta es la majadilla, la iglesia de arriba, el río Balcuente, que no tiene apenas agua. Hay un manzana, que tiene unas manzanitas, porque lo regaron. Y otros arbolitos no tiene manzana, porque no lo regaron. Bueno, aquí está el dibujo que Aitana y yo hemos terminado de colorear. Bueno, vamos a verlo así, para que lo veamos. Este es nuestro dibujo. Y Aitana sigue dibujando allí. Bueno, ahí coloreando las caritas de los niños. Y ahí va, hay una niña por ahí haciendo un bonito dibujo, pero no lo hemos visto. Bueno, estamos en horas de la tarde. Son casi las seis. Vamos a comenzar, dentro de poquitos minutos, la actividad con los niños. Bueno, aquí ya estamos, hemos preparado la mesa con los regalitos, dulces, cositas. Bueno, aquí estamos esperando a que vengan a anotarse. A ver, aquí viene Miquel a anotarse. Miquel. ¡Años! Buenas tardes a todos. Ya estamos aquí anotando. Esperando a que los jóvenes del pueblo y los que no son del pueblo se vayan apuntando para participar en el juego. Hay muchos regalos y sorpresas, sorpresas, como sillas. Hasta los 99. No, no, no. No, no. Dos y tres. Vaya, ahí tienes otro, sino pincha. No, pincha, pincha, pincha. Vaya. Arriba. ¡Vaya, vaya! Pincha, pincha, pincha. Pincha, pincha. No, eh. Eso tenga, eh. Vaya, venga, da más globos. Vaya, da más globos. Míralo. Bravo, bien. Vaya. Vaya. ¡Vaya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ayuela de Valgavia 2022.